Que buen día es hoy, pero tal vez México me vuelva a pedir texto. Espera que Texas te independizaste. Si porque ya no quiero ser más parte de ti, ahora solo quiero volver a estar con mi verdadero padre. Pero Texas... Oye escuché que Texas se independizó. Si, y ahora volveré a ser parte de ti. Si, claro eres bienvenido de nuevo Texas. Ese México. Bueno por lo menos tengo a California. Bueno tengo a Arizona. Nuevo México. Bueno, Estados Unidos ya no queremos ser parte de ti, ahora queremos volver con México. Si. Está bien, por lo menos tengo a Alaska. ¿Es en serio? Alaska tú también te independizas. Si, porque también quiero volver con mi verdadero dueño, Rusia. Pero si se supone que yo compré Alaska. Y yo lo descubrí gringo. Bueno al menos espero que no se independice. Ohio. Ohio vuelve a mí. Vuelve a mi Ohio o enfrentarás las consecuencias. Ooooooooh.